Tenido la revelación de nuevas pruebas que presentó la PGR en contra de Julio César Godoy Toscano, el PRD en la Cámara de Diputados dijo que analizará la permanencia en su bancada del legislador michoacano. Como ustedes saben, el diputado renunció al PRD. Hay una al interior del grupo parlamentario, hay voces del propio grupo, diputadas, diputados de todos los grupos al interior del PRD, que han solicitado a la mesa directiva se revise la situación del propio diputado de la permanencia o no al interior del grupo parlamentario. El martes pasado, Godoy Toscano renunció a su militancia PRDista para enfrentar los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputa la PGR. Pero reafirmó la pertenencia a su fracción legislativa en la Cámara de Diputados y descartó solicitar licencia para dejar su curul. Sin embargo, Quezada Contreras reconoció que el caso de Godoy ha dañado ya al PRD en todo su conjunto. No solamente lo digo yo, sino que todos al interior del partido han lastimado mucho al interior del PRD. Y es por eso que se están tomando estas decisiones y es por eso que también el diputado, el propio diputado, decidió renunciar al PRD para no seguir lastimando al grupo parlamentario y obviamente al PRD en su conjunto.